Desde la Dirección de Gestión Económica del municipio de Loja, se viene trabajando en tres ejes importantes para apoyar a los emprendedores y comerciantes en los diferentes lugares del Cantón Loja. Así lo dio a conocer su representante José Ortiz. De apoyo al sistema productor-emprendedor, ahora mismo desde la Dirección de Gestión Económica estamos trabajando en tres grandes ejes, que es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, el fortalecimiento de la producción primaria y sobre todo el desarrollo de los sistemas de comercialización en el Cantón Loja. Esos tres puntos son muy importantes y determinantes para poder apoyar a todo el sector productor y emprendedor. Sobre el tema de las ferias, pues sí arrancamos con la Feria Productiva Rural, que exactamente se llama Mi Feria Bonita Productiva Rural y Emprendedora, en el sentido de que el fin principal de estos eventos es apoyar al productor rural. Y de cierto modo ir mitigando e ir combatiendo el tema de los espacios de comercialización que se dan, por ejemplo, de forma no ordinaria en el mercado mayorista, que son los fines de semana. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos tratado es un poco de ir mitigando, también de dar esos espacios dignos a los productores rurales. A decir de Ortiz, estas ferias permiten a los productores mejorar sus ingresos económicos. Además, se estaría realizando la apertura de nuevos espacios de comercialización de productos y emprendimientos. Mire, por ejemplo, el tema de la comercialización es abrir todos esos espacios de comercialización, porque este es un cuello de boteña que se presenta tanto en el sistema productor como en el sistema emprendedor. En ese sentido, estamos planificando algunos proyectos para abrir nuevos espacios de comercialización, sobre todo en el tema de la producción, pero también en el tema de emprendedores, generar ruedas de negocio, acuerdos con dueños de supermercados, de tiendas grandes, para poder ir insertando los productos que se generan en el Cantón Loja. En la parte de la generación de empleo, que es una unidad adscrita a la Dirección de Gestión Económica, pues estamos trabajando en el proyecto de capacitación e inserción laboral, también que es muy importante manifestar a la ciudadanía. Pues lo que hacemos básicamente es formar a ciertos perfiles de personas para que en el corto plazo, a través de nosotros, también poder abrir esos espacios de trabajo para que esta gente pueda entrar a laborar, tanto en supermercados, empresas textiles, empresas industriales, en fin, con quienes nosotros podamos abrir las puertas y eso es muy importante. Así también, manifestó que desde esta dependencia, se viene trabajando en búsqueda de la cooperación de instituciones externas a la municipalidad para que se generen ingresos y con ello se puedan llevar a cabo las gestiones o planificaciones desde la Alcaldía. La Dirección de Gestión Económica también tiene un brazo ejecutor importante, que es el tema de la cooperación, sobre todo para buscar el financiamiento externo de los proyectos emblemáticos que están trazados en el plan de trabajo del señor alcalde. Y en esa situación, pues, me permito también informar a la ciudadanía que prácticamente con la Agencia Francesa de Desarrollo ya se tiene un acuerdo formalizado. Hace algunos días ya hemos recibido una llamada de los técnicos de la Agencia Francesa de Desarrollo en el sentido de que nuestra evaluación, sobre todo técnica, sobre todo la financiera, ha sido solventada con éxito y, obviamente, ya se nos ha establecido un cupo de crédito con el que ya esperamos en los próximos días que formalmente y nos comuniquen de esta noticia que es muy importante, sobre todo para el cantón, para la ciudadanía, pues, y en función de ello también es ir determinando qué proyectos son los que ya empezaríamos a trabajar. Comunicado de forma extraoficial que seríamos alrededor de los 40 millones de dólares. Para la minga, te lo informó Edwin Morocho.